Con el número 2, Margar Rodríguez. Con el 3, Candice Clay. En el número 4, Carmen Castellucci. Sí, hundiéndose y el de Querétaro, golpe de la número 1. Saca rápido a Cisneros y ensayo. Y ensayo de María Calvo. Muy buena, normalmente pueden relanzarla. Y golpe de Cisneros por no liberar a la placadora. Que no ha salido. Saca rápido, no están a 10 metros. Pueden estar en ventaja y se han quedado a un metro, escaso. Ventaja para Cocodrilas. Entran, se agrupan dos jugadoras. Y jugada muy complicada ahora para Cisneros. Que está metiendo mucha presión y logra ensayar. El ensayo de Corteva Cocos. Parece que va a la abierta. Coge balón al 8, muy fuerte. Estaba la mele girada. Oli ya ha conseguido pararla. La tercera era complicada, la verdad. Patada alta. Cuidado que no hay nadie. Y muy bien cogida, la verdad que... Y ensayo... Y ensayo de Corteva Cocos. Y de otros partidos, no sé si era relajación de ya... Estaba de semifinales. Y muy buena patada de Lea. Buenísima patada. Patada que entra, la verdad que... Patea, parece que va bien de fuerza. Y patada que recorta diferencias en Cisneros. Opte, puede dejar el peligro, pero sigue metiendo con fuerza. La número 6. Muy bien la defensa de Cocos. No ha dejado avanzada nada. Y vuelve a dar una patada un poco más profunda. Patada que parece que... Pero ha habido un fallo de manos. Si Chachu la coge, muy lista. Cortuna para Cisneros, está en ventaja. Y ahora pita a golpe. Bien aprovechado, juegan rápido. Patan a un golpe rápido. Y la verdad que Marina ha estado ahí atentísima. Buena conexión. Bien ahí Celene. Hemos llegado a 22 y parece que se va. Cuando menos lo esperaba, si no menos. Y ensayo bajo palos de Celene tras una tremenda jugada. Psicológicamente la jugadora se viene arriba. Y patada que entra. Y vuelven a coger un poco. Está complicado porque es la meliota de Esparalla. A ver qué pasa ahora. Sí, además... Tienen empujado. Ahora tiene el 8, el balón más controlado. Pero aguanta parece el dinero. Ahora mete presión el dinero muy bien. Parece que está consiguiendo avanzar ahí en el Melel. Logra que salga el 8, pero esta vez sí logra entrar. Y ensayo. Ensayo para Corteva Cocos. A ver si no, no todo el mundo va a ser. Aquí hay unos ensayos que me tiene el partido. Y ahí está Melel, Cisneros. Buena Melel ahora. Buena ya. Buena defensa de Semilla, que nos queda en todo. Y abajo el Cisneros, seguramente el pinto final. Se acaba el partido y bueno pues...